Voy a, en parte también, a ratificar los conceptos de la reunión pasada. Miren, está claro que esto se trata de una maniobra que trasciende el problema electoral. El problema electoral es uno de los componentes, pero esto es mucho más profundo. Acá se quiere montar una cortina de humo y colocar este tema como central. Para ocultar, selecciones vienen por una profundización del ajuste que sufre hoy el pueblo argentino. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Vienen por una reforma laboral que va a llevar a los trabajadores a los niveles del siglo XIX. Y quieren colocar esto como el eje del debate y quieren arrogarse. Los que determinan la ética y la moral de los diputados, los que vienen a fondo contra el pueblo argentino. A destruir sus condiciones de vida. No sólo los que vienen a fondo contra las condiciones de vida de los trabajadores, sino con los que han generado un régimen de corrupción. Porque no es sólo debido, debido ha sido un actor fundamental en un régimen de corrupción que involucró a la Cámara Argentina de la Construcción y a un sector de las empresas que se han quedado con las privatizaciones en este país, incluidas las empresas de la propia familia del presidente Macri. No vamos a otorgarle la facultad de ir a un régimen de excepción a los que defienden un régimen corrupto. Que han hecho una ley para hacer zafar a Odebrecht y a IEXA, la empresa socia de Odebrecht en el ferrocarril Sarmiento. Que han hecho un mamarracho tal que hasta hay un error en la ley y ahora la tendrían que corregir para tratar de mostrarse como que son los que atacan la corrupción. De ninguna manera le vamos a otorgar esa posibilidad para que vengan contra los trabajadores y contra todo el pueblo argentino. Nosotros ya hemos luchado contra la corrupción, hemos luchado contra las patotas que mandaron a defender los negocios de los ferrocarriles y que se cobró la vida de nuestro compañero Mariano Ferreira. La patota de los Esquiabes, de los Jaimes, de los De Vido y de la burocracia sindical que ha defendido esos negociados. No nos van a venir a decir a nosotros cómo se lucha contra esa corrupción. Señor Presidente, por favor pídanle a la diputada Carrió que si quiere hablar que vaya afuera, hable todo lo que quiera pero no podemos desarrollar así la sesión. Estamos hablando de un tema muy serio. Y en todo caso, si quiere hablar, lo que tendría que decir acá la diputada Carrió es quiénes son los funcionarios que encubren a De Vido, que ella lo dijo en todos los medios que ha sido el 20 de mayo de este año hace apenas dos meses. Y si no dice porque están cubriendo a los funcionarios que protegen a Julio De Vido y a los jueces que han protegido todos estos años a Julio De Vido. Porque hay una comunidad de intereses. Por eso esta semana pasada hubo un hecho que debe llamarle la atención al pueblo argentino, que ya ha sido mencionado acá a la represa de Santa Cruz donde está la empresa de electroingeniería, una de las máximas corruptas en este país desde el caso Escanca, uno de los primeros casos de corrupción del gobierno anterior hasta ahora. Esa va a ser la beneficiada con esta obra. Y en el Senado fue Aranguren y fue debido a defender esa obra llena de sobreprecio, de contaminación, de impacto ambiental. ¿De qué estamos hablando? Hay que poner todos los elementos sobre la mesa. No le vamos a otorgar la facultad de determinar quiénes son los que imponen la ética o la moral a los que quieren venir con todo esto a seguir sosteniendo un régimen de corrupción, de negociado, de sobreprecio con la obra pública. ¿Quién lo va a determinar además? Lo dije la sesión pasada. Massa, que fue el jefe de De Vido, con todas estas listas de causas que ha dado una diputada acá. Muy bien, todos las conocemos, la lista de causas. Massa no sabía nada. Massa no sabía nada. Es como decir, como quisieron decir desde el otro lado del kirchnerismo, de que Julio De Vido no sabía lo que hacía José López. Claro, Massa no sabía nada lo que hacía Julio De Vido cuando él era jefe de gabinete. Diego Bocio no sabía lo que hacía De Vido, que formó parte de su lista y compartieron el gobierno. ¿Esos son los que van a determinar quiénes son los éticos y los morales? Nosotros llamamos a la población argentina que se movilice para terminar con este régimen de corrupción y que se movilice para enfrentar el ajuste, que se movilice en solidaridad con los trabajadores de PepsiCo, que son hoy una expresión de esa clase obrera que está resistiendo un avance brutal contra sus condiciones de vida. Denunciamos a De Vido. Denunciamos también la maniobra política del gobierno y no vamos a aceptar que tengan la facultad de determinar quiénes pueden estar aquí o no a los que han sostenido desde hace muchos años un régimen de corrupción y de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Gracias, señor presidente.